¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más aquí andamos en un nuevo video señores Vamos a abrir sobrecitos Tenemos 100.000 monedas para gastar A ver si nos sale algo bueno en estos sobres cabrones Si quieren ver por la cual quiero abrir sobres porque dice que aquí tenemos a Yuret a Tauray Y allá como naranja a ver si nos salen que sea uno de esos Vamos a la tienda rápidamente cabrones Así que saluditos a todos los que han estado apoyando los dos canales Así que este video será subido al canal de MrFIFA13HD cabrones Vamos a abrir el primer sobre con Higuaín de 7500 monedas Vámonos Así que un saludito al gran Manny, gracias Manny, saluditos Saluditos al buen Manny cabrones ¿Quién nos salió? Puta no, nada cabrón Bueno esto si lo necesito Esto lo vamos a canjear Mil moneditas Esto también Esto también Vamos a guardar esto Vamos con segundo sobre con Higuaín otra No mames cabrón, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a hacer que nos salió Saludos al anciano También que ande siempre apoyando los livestreams Saludos al Offspring Al Offspring Nada cabrón, nada Zombia cabrón Nada Un pack Un pack Un pack Un pack Un pack Este sí Vamos a abrir el sobre que nos dieron ya de una vez Vamos Otra vez Higuaín No mames cabrón Qué pedo con eso está buggeado ¿Qué? Solo Higuaín Saludos al Louria Azul también Que ahí anda apoyando la serie también Al Louria Azul Que me salió aquí Malanda Otra cabrón Y nada Vamos a abrir un sobre con Alava cabrón Este Alava Tal vez me das a Messi pisado Messi vamos Uff Así de lo que No me iba a ver la serie De modo carrera y director técnico Aquí en la descripción Les dejo la parte 1 La parte 2 La parte 3 Y la parte 4 Ya vamos por la parte 4 Ya la temporada de transferencia se terminó Pero Todavía estamos en la serie Estamos empezando cabrones Otra cosa que les quería decir Que este lunes Este lunes Este lunes Vamos a hacer live stream Creo que La primera El primer live stream Que lo haré Lo haré A las 2 de la tarde Va a ser Modo carrera de director técnico Con El Tigre Es la segunda temporada Y Yo creo que esa la voy a subir Solo los lunes Modo carrera de director técnico Si tengo la oportunidad De poder grabar un video Entre medio de semana Pues entonces Grabaré Un Un capítulo más Pero por Por ahora Solo subiré La parte En live stream Con el modo carrera De director técnico La segunda temporada Con el Tigres Cabrón Perdón Con Tigres Con Tigres Con Tigres No con Amel Con Tigres Cabrón Con Tigres Así que Vámonos Aquí no salió nada Vamos a salir otro con Messi El Messi El putín Putín Cabece calcetín No sale ni ver Ahora si por lo menos Yo no sé si les sale Yo había mandado saludos A los Ospring Pero saluditos Para el Ospring Que siempre anda ahí Apoyando a la serie Saludos Ospring Saludos Ospring Nada cabrones Este Team Howard Con Team Howard Si va a salir algo bueno Con Team Howard Si Se los aseguro Se los aseguro Saluditos al Negrón Bebrón Que anda por ahí También apoyando Aquí está Se llama Negrón Bebrón Vamos a Dar rápido Transferencias Todos estos Saluditos al Negrón Vamos a irse con Messi Con este Si me tiene que dar algo Cabrón Me tiene que dar algo El Guana También les mando saludos Que ya tengo días De no ver Lo que pedo Guana Esperamos este lunes Estén aquí En el Ice Ahí apoyándonos Que estés con nosotros Cabroncito Así que Nada cabrón No nos salió nada En este sobre tampoco Bueno Otro con Higuaín Cabrón A ver si nos sale algo Aquí este cabrón Otro algo bueno Bueno Bonito y barato Cabrón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Nada cabrón Mira como me salen Estos de plata Cabrón Estos de plata Solo de plata Vamos a ver Cruz Azul Santana Cruz Nada cabrón Putas Higuaín Como se queda bugeado Vamos a abrir otro Con el vuelta A ver este es la suerte Cabrón Dame a Pogba Pogba Vamos vamos Este Sacker Cabrón No mames 34 de ritmo Que tipo tan lento Cabrón Que edad tiene este tipo Vamos uno Vamos a abrir Este si me va a dar Este es del Atlético Es un video Como se llama Este vato Se me olvida Cabrón No se en cuanto Van de Mario God Si pero Me dio a Roberts Me dio a casco Puto casco Cabrón Vamos a ver Cuanto vale Tienes de transferencias Comparar precios No esta tan caro Vale 22 mil Vamos a ver 9 mil O no pensaba Que valía mas Pero igual Es un buen jugador Cabrón Porque tener a God Sin FIFA 14 Era Cosa de huevos Cabrón Pero igual Ahi esta Mario God Ha sido uno De los mejorcitos Que nos ha salido Dame a Robben Cabrón Dame a Robben Este si da buenos jugadores Cabrón Buenos jugadores Robben Bambuesa Robben Sambuesa Otro Mira Con 37 De ritmo Cabrón Nada Cabrón Vamos a hablar Uno con Alaba Dicen que Alaba es gay Será cierto Tal vez me da Algo Algo bueno Yo no creo que Alaba Sea mariconcito El único Mariconcito Que yo conozco Por aquí Pues No quiero decir Cabrón Vamos con Anticazorla Huevos No se cuanto Anticazorla Uno de 25 mil Uno de 25 mil Que Solo para eso Nos alcanza Cabrón Quien 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 Cuentrado No mames Cabrón Cuentrado Mira Vampersin Cuentrado Osvaldo Vamos 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 Abre Abrete César Uff Que paso No mames Mira esa mamada Cabrón Esa es mi plantilla De última y tin Cabrón De por si siempre uso esta Aquí así Siempre lo uso así Para que se den un pique de ojo De mi plantilla Entonces Este me salió el otro día En el Otro sobre Este si Se los voy a mostrar Cuanto es que vale este jugador Vale 23 mil Como anda Como entre las 20 mil Por ahí anda este jugador Es muy bueno Pero mira Corre 93 Todavía no lo he probado Cabrón No lo he probado todavía Ahí está Para que vean 0 0 0 0 0 Cabrón Así que Ya saben señores Dejar su like Su comentario Miren otro De defensa centro Oh de las tombilas Corre 81 Cabrón 81 Vamos a compararlo Bueno que solo ritmo tiene Bueno ahí está Ya saben señores Dejar su like Su comentario Fuerita en este video Y nos vemos Hasta la próxima La vence la niceto Que bueno para la salud Cabrón Chau amigos Se me cuidan Bye